Gloria a Dios, me le bendiga Dios te bendiga hermanos, amén me le bendiga a todos los que entran por ahí pues estamos aquí en la calle con nuestro hermano pastor Javier Collado, gloria al nombre del Señor este fin de semana vamos a tener campaña que se presente y salude a los hermanos amén, Dios te bendiga en esta hermosa mañana estamos agradecidos con el Señor por esta gran bendición de poder compartir con el pastor Lugo y su familia, amén en este hermoso día, verdad ya que estamos preparándonos para una poderosa campaña amén, pero tomamos un tiempo para venir a un lugar muy importante verdad, que habla del avivamiento, amén de la casa de Azusa y aquí estamos, bendiciones, saludos a todos, amén y este, si está en la área de Long Beach, amén les vamos a dar la información para que puedan asistir y si no, también pueden estar ahí por live vamos a estar, amén, dando los cultos gracias a Dios, cumplimos nueve años, amén para la honra y la gloria del Señor y Dios les bendiga, saludos a todos amén, así que estamos este fin de semana aquí en Long Beach, California celebrando el aniversario de nuestro hermano pastor Haber Collado, su iglesia, su amada familia nueve años de victoria y estamos aquí en la casa donde comenzó el avivamiento de la calle Azusa de William Seymour ahora le ponen por aquí la casa ahí dice el consolador avenido la herencia pentecostal de la calle Azusa y esta casa tiene más de 100 años tiene más de 100 años y aquí es donde fue, donde William Seymour comenzó donde William Seymour comenzó como misionero llegó, obviamente no era el dueño de la casa pero llegó, no nos dejan tomar fotos adentro ni video pero tuvimos un tiempo de oración dentro de la casa, ¿verdad? saber meramente aquí donde los cultos se daban y donde los bomberos llegaban y decían que había un fuego que estaba encendido y fíjense, una casa de más de 100 años todavía está de pie y, ¿verdad? la que nos atendió la anfitriona decía si las paredes testificaran de lo que aquí comenzó de lo que aquí ocurrió, ¿verdad? tenía mucho que contar, mucho que decir cuando entramos a la casa hay un piano ahí donde dicen que el poder de Dios cayó había una señora que no sabía tocar el piano y comenzó a tocar el piano o sea que hay testimonio de la grandeza del sedio sobrenatural y que no hay duda alguna muchas veces, mientras oraba y meditaba yo pastor, decía obviamente Cristo no viene por pentecostales ni viene por ninguna denominación pero yo digo que todos los que dicen eso de alguna manera porque las estadísticas de esta casa de la herencia que surgió de aquí hay 500 millones de personas que se llaman pentecostal gracias a lo que pasó aquí en esta pequeña casa y luego se mudaron a la calle a Susa y el poder de Dios ¿verdad? de cosas sobrenaturales que sucedieron que sin duda alguna ocurrieron y que el testimonio perdura hasta hoy porque hay 500 millones de personas llamadas pentecostales o sea nosotros cuando nos referimos al pentecostalismo no nos referimos de la perspectiva de una denominación sino de la perspectiva de una experiencia que es real y que marcó la historia y que si no hubiese sido real no hubiese llegado a Puerto Rico en el año 16 con Juan L. Lugo por Ponce y no hubiera los efectos que hoy ocurrieron ¿verdad? y en una humilde casa aquí le voy a poner una humilde casa estoy con mi familia por aquí ellos le huyen a la cámara aquí está mi esposa alábalo gloria en nombre del Señor parte de la familia y esta humilde casa mire sin mucho lujo sin mucho una casa donde el poder de Dios se derramó de una forma poderosa increíble y hoy la estamos contando y no solamente la estamos contando desde la perspectiva de una referencia histórica sino una vivencia porque todo lo que estamos aquí Pentecostés nos ha marcado de una o alguna manera y por eso le salimos a Dios por esa experiencia dice el pastor que ponían los enfermos en la calle ponían los enfermos en la calle wow ponían los enfermos en la calle wow no cabían pero lo ponían ahí así como hacían en los tiempos con Pablo y Pedro porque la palabra dice el pastor que dice que la palabra que Juan el Batista dijo que el que viene lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego amén entonces esa es una promesa de parte de Dios para nosotros todo hijo de Dios todo aquel que ha sido marcado por el Espíritu Santo tiene que tener una experiencia del Espíritu Santo y fuego para poder verdaderamente experimentar el verdadero Evangelio claro no es el relajo no es la bulla no es el salto ni el brinco ni el hablar lenguas es el fuego que arde dentro de nosotros que nos mantiene firmes en el Evangelio que nos mantiene firmes amén sirviéndole a Dios de todo corazón amén entonces eso es lo que creemos nosotros el poder de Dios claro que se tiene que manifestar en cada y es increíble que aquí en esta casa daban culto y aquí en la acera ponían obviamente en otra época ponían los enfermos para que el poder de Dios los tocara los impactara o sea aquí no había luz aquí no había coreografía aquí no había reggaetón aquí no había bailes coreografiados aquí había el poder de Dios que marcó vida aquí no había humo y el único humo si había era la manifestación del fuego real que era tan evidente que aún los bomberos llegaron a apagar el fuego aquí que los vecinos llamaron les llamaron le dieron y se dieron cuenta que había algo el gobierno reconoció a través de esas experiencias y marcaron este lugar como histórico como histórico para que el gobierno reconozca un lugar histórico tiene que haber una evidencia una evidencia entonces esta casa ha marcado este vecindario también por eso lo han reconocido como ese lugar histórico y por eso nosotros amén estamos privilegiados de edad de poder experimentar porque para que el mundo reconozca amén así como Herodes reconoció de que Cristo de que vino el rey cuando vinieron los magos y le dijeron donde está el rey verdad y Herodes dijo quiero ir a también adorar a ese rey entonces lo de Dios siempre va a marcar al mundo entonces este es un lugar muy importante y específico donde hay mucho testimonio que este evento marcó la historia hasta el día de hoy entonces mira que cosa porque hay muchos que quieren ridiculizar a Pentecostés decir que es emoción decir que eso es un desorden y claramente cuando el apóstol Pablo corría a la iglesia de Corintios fíjense la corrió el desorden no está diciendo que había apostasia en herejía había un desorden pero era el Espíritu Santo y eso es muy importante que la gente tenga mucho cuidado porque hay un pecado que no se perdona la blasfemia del Espíritu Santo y hay un evangelio por ahí que le llamo yo ese evangelio limitado ese evangelio que limita la salvación solamente a los predestinados ese evangelio solamente que limita el poder de Dios que cuestiona todo y obviamente no somos ingenuos para creer todas las cosas pero ciertamente creemos en el poder de Dios genuinamente y aquí tenemos una evidencia histórica en el estado de California de ese poder de Dios y yo mientras tenía ese tiempo de oración yo le decía al pastor Señor que necesitamos ese poder hoy en día las fórmulas humanas no han dado resultados las estrategias humanas no han dado resultados aquí tenemos una evidencia de lo que es de Dios trae resultados y permanece porque hasta hoy tenemos evidencia permanece entonces tenemos esto aquí como una evidencia histórica pero no solamente queremos una referencia histórica queremos que esto que pasó aquí en esta humilde casa sencilla por William Seymour un afroamericano en un tiempo de desafío de racismo fue expulsado de mucha iglesia bautista ¿verdad? y esto comenzó allá en Topeca, Kansas con Charlie Fox él es discípulo de Charlie Fox y aquí surge y me gusta algo que meditaba mientras oraba que aquí en este aviamiento de la calle de Susa que comenzó aquí no había protagonismo ¿verdad? o sea yo como predicador que paso viajo por aquí viajo por allá yo tengo que entender algo yo no soy el protagonista o sea yo no traigo aviamiento yo no entonces a mí me llama la atención porque mucha gente quiere ser el centro y fulano es el que va a traer el aviamiento no, lo que trae el aviamiento es la oración es el deseo y cuando nosotros analizamos los aviamientos o sea está el pentecostalismo clásico que nació para 1890 que es la iglesia de Dios ¿verdad? y aquí pues nació la iglesia más tarde se formaron ¿verdad? organizaciones como la iglesia asamblea de Dios que es el pentecostalismo clásico pero cuando nosotros estudiamos esas historias ese contexto el deseo de esas personas era el deseo de volver al mover original del día de Pentecostal era el deseo de buscar y de volver atrás porque aviamiento no es evolucional es una revolución que te vuelve al principio es volver al principio y el pentecostalismo clásico ¿verdad? y el pentecostalismo histórico surgió del deseo de buscar esa esencia del evangelio de la iglesia primitiva eso es todo la esencia allí no había batería allí ya no o sea no estamos criticando los instrumentos pero estoy hablando de la esencia exacto o sea que el aviamiento no solamente es un culto que estuvo bueno es algo que marca cuando hay un aviamiento hay algo que marca y perdura y se expande de aquí salió el pentecostal a Puerto Rico Puerto Rico llevó el pentecostal hasta España creo que lo llevó a México creo que lo llevó a República Dominicana y obviamente México tuvo también sus misioneros que salieron de aquí pero esa llama que hace que el aviamiento tiene que ver con misiones con predicar porque aviamiento para quedarnos en las cuatro paredes brincando como canguro y administrando nosotros mismos eso no es aviamiento aviamiento trasciende las paredes de la iglesia y se expanda o sea damos gloria a Dios ese tiempo de oración solamente yo meditaba en esa experiencia ese mover de Dios que es genuino que es real que necesitamos hoy el Dios de Pentecostés que se movió se movió aquí y el Dios que se movió aquí se puede mover hoy así es pero necesitamos hambre de Dios así es porque hay mucha gente que limita en el pobre hoy tenemos un problema de mucho cuestionamiento y replanteando las doctrinas y cada vez mire Juan L. 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 era una persona que iba rumbo a 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 trabajar como picador de caña lo sabe estamos hablando de una persona que no era muy letrado porque realmente Dios busca alguien que esté disponible hoy tenemos universidades y son buenos institutos bíblicos tenemos recursos tenemos libros pero no estamos ni siquiera alcanzando o impactando ni la mitad de lo que hicieron esos hombres de Dios así es y algo que nosotros tenemos que volver a replantear y analizarnos y aquí lo que funciona es la oración el ayuno esa es la fórmula buscar el Dios del secreto también pastores pues a mí no estaba orando yo también y el Espíritu Santo me hacía sentir que Joel básicamente fue y sacó a los líderes y los mandó a la a la humillación y no sacó al novio sacó a la gente que estaba en la comunidad en la comunidad con su comodidad gente que ya no estaba buscando la verdadera presencia de Dios y es lo que necesitamos alguien que que vaya y saque de la comunidad a la gente que les dé entender que Dios está buscando corazones que verdaderamente se humillen alguien que esté dispuesto a doblegar sus rodillas y clamar este es el tiempo de clamar hermanos ya no es el tiempo de divisiones ya no es el tiempo de competencias ya no estamos aquí a quien es el grande el único grande se llama Dios el único grande es Jesucristo amén y es importante que la iglesia despierte Joel dijo que los líderes humíllense tírense al altar rasguen sus corazones ya es tiempo hermanos y hermanos de regresar a una verdadera humillación amén de que Dios está buscando adoradores que le adoren el espíritu en verdad amén es el verdadero pentecostés traer una una libertad a una iglesia que está cautiva la iglesia está cautiva con entretenimiento con temor con miedo y la palabra dice que Dios no nos ha llamado a temor sino a dominio propio amén y el que hace la obra se llama el espíritu santo yo les yo les insto pastor que todos aquellos que están recibiendo este mensaje que este es el tiempo que la iglesia necesita vivarse necesita levantarse y despertar de ese sueño amén hay muchos dormidos y es tiempo de levantarnos amén porque hay una promesa que Dios quiere derramar de su espíritu santo sobre toda carne amén y estamos amados hermanos aquí porque queremos estamos buscando ese verdadero avivamiento amén amén Dios les bendiga amén su herencia y el Dios libreme te voy a la otra mejor que esa libreme de Jehová porque esa fue la que me dio todo eso es lo que implica una herencia una herencia por ejemplo vamos a ponerla en este sentido a mí yo yo heredé una casa un terreno yo tengo que estar consciente que a mí se me dio eso porque alguien pagó un precio o alguien antes de mí que pagó un precio como yo voy a empeñar lo que alguien pagó y me lo cedió a mí confiando en mí libreme Jehová libreme Jehová de yo empeñar o negociar la herencia vender la herencia que Dios me dio que mucho que mucho están vendiendo y negociando con la herencia permita a Dios Dios nos libre Dios nos libre necesitamos de ese poder si señor si señor mire la la casita mire donde cayó Dios no necesita un lugar de lujo Dios necesita corazones corazones aquí cayó el poder y la manifestación gloriosa que prácticamente bañó al mundo entero con un aviamiento llamado pentecostés muchos odian muchos no lo quieren pero fue real está en la historia plasmado y necesitamos volver a ese lugar cuál es el secreto la oración el ayuno hay otro la palabra la vigilia la búsqueda y mucha gente pregunta dónde está Dios Dios sigue siendo Dios Dios está buscando gente disponible que puedan manifestar ese poder de Dios así que Dios me lo bendiga a todos un abrazo saludo amén a todos los pastores que están por ahí los misioneros un abrazo saludo desde aquí desde California con mi hermano pastor este fin de semana si está por el área en Long Beach California cuál es la dirección pastor 11 West Plymouth Street en la ciudad de Long Beach amén nos vamos a estar gozando nueve años de victoria amados hermanos amén cualquiera puede decir que es fácil no es fácil amados servirle a Dios es un reto un sacrificio pero un honor servirle al Rey de Reyes Señor de Señores amén gracias a todos y estamos en victoria en el nombre de poderes de Jesús comenzamos viernes 7 de la noche a las 7 de la noche sábado 7 sábado 7 y domingo 12 y 30 a las 3 de la tarde amén un abrazo para todos hermano no deje que sea fuego se apague que esa experiencia pentecostal que usted recibió no permita que nadie menosprecie ponga entero de juicio esa experiencia que marcó un día a tu vida y que hoy usted le da gracias a Dios por eso amén así que Dios me le bendiga hacia adelante en Jesucristo